¡Vámonos! ¡Chista! ¡Perfecto! ¡Ok! ¡Go! 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 Ayuden a salvar la sonrisa perdida con Cajita Feliz y los Minions de mi Villano Favorito 4 solo en cines. ¡Taratarata! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Yo soy Octo. Bienvenidos al canal de los sujetos de la cajita en un directo con motivo a la cajita feliz de mi villano favorito 4 Y el día de hoy no quise dejar pasar la oportunidad para poder hacer este directo Y hacer un directo pues definitivamente veloz Así que el día de hoy vamos a lo que vamos Tenemos aquí esta otra figura que es una figura de otro Minion Y este es el Mega Goose Bueno es un personaje más de los Mega Minions De la cajita feliz de McDonald's que ya está disponible a partir de la semana pasada Y que pues ya están disponibles varios modelos Así que no olvides pasar a tu McDonald's favorito para poder encontrar los personajes que a ti te llamen más la atención Y bueno pues yo estaré buscando cada uno de estos personajes para poder acompletar la colección Hoy en día pues ya tengo 8 me faltan 4 más porque son un total de 12 figuras de los Minions Y bueno pues vamos a abrir este juguete Bueno como les digo no venía preparado el día de hoy Definitivamente tenía yo la intención tal vez o más bien no tenía la intención de hacer el directo Y bueno pues me he dado oportunidad dentro de tantas actividades que tengo para poder hacerlo Así que bueno pues el día de hoy toca turno a Mega Goose Y es un poquito complicado hacerlo con una sola mano mientras la otra sostiene el móvil Bueno pues este es Mega Goose Es del mismo material que los otros que ya hemos mostrado Y esta sería ya la tercer figura de la colección de Mi Villano Favorito 4 Y como siempre en todos los eventos aquí estamos disponibles Pues esta es la figura de Mega Goose Que les parece Chévere va Todos los personajes vienen envueltos en este papel china Se me hace curioso por qué razón Será por protección o por qué razón Igual pues este Se puede zafar la cabeza La volvemos a poner Posiblemente para que puedas cambiar los cuerpos De los personajes Posiblemente para eso podría servir Otra cosa No lo creo Y bueno pues también viene con su Con su código para que juegues En MacPlay En la aplicación de MacPlay El código para escanear Viene con esta Y bueno pues es una cajita Que posiblemente ya Los que restan Las colecciones que restan Posiblemente ya vengan También En la cajita Vale bueno Pues vamos a tomar la imagen Para la miniatura Del Mega Goose Ahí se ve muy oscuro Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vale Vale Bueno es que el día de hoy Está fatal Está muy nublado Está muy nublado el día de hoy Y bueno ando en otro lugar En un lugar diferente Y pues me ha fallado todo No he podido traer todo el equipo Veamos Vale aquí Vale ahí Bueno pues ahí Ahí será ya de esta figura Mi lleno favorito Este sería ya el tercer directo Y bueno pues gracias Gracias a todos los que se unen A todos los que dan like Recuerden dejar un like Comentar Para que bueno Podamos tener todavía En el canal La oportunidad de seguir Regalando Colecciones A todos los fans del canal Y bueno no olvides suscribirte Le mando un saludo A Luz Mian Y sus videos Muchas gracias por unirte Por conversar Con Octo37 Y bueno Ya también lo tienes Bueno pues Tengo 8 Me faltan todavía 4 Todavía por a completar Y bueno espero Poco a poco Irles mostrando Cada uno de esos juguetes Y una vez que finalice El unboxing De todos estos Personajes Estaremos haciendo El evento Para encontrar El ganador De la colección De mi villano favorito 4 Vale Bueno pues Este Hasta aquí El directo Muchas gracias Realmente A Luz Mian Gracias Muchas gracias No olvides compartir Dejar like Comentar Y bueno pues Nos vemos próximamente En otro directo Yo soy Octo Para el canal De los juguetes De la cajita Muchas gracias Y nos vemos En el próximo directo Hasta siempre Para el canal ¡Gracias!